El gobierno no tiene fondos, no puede solucionar los problemas que se están planteando, crítica de las empresas en cuanto a su situación económica, no pudiendo pagar salarios, no pudiendo pagar aguinaldos, atrasados con las obras sociales. Hay empresas que están muy complicadas y lamentablemente el gobierno no puede ofrecer soluciones de tipo económico, tampoco puede aumentar las tarifas según su punto de vista, teniendo en cuenta la situación social existente, así que estamos prácticamente a foja cero. Lo que el gobierno nacional y el gobierno provincial está aportando es exiguo, y más aún teniendo en cuenta que son sumas fijas y que la inflación está operando y cada día disminuye más esta cuestión.